¡Ya somos 10.000! ¿Qué os parece? Os lo cuento en este vídeo. Muchísimas gracias a todos. 10.000 gracias a cada uno de vosotros que hacéis posible este canal. Sin vosotros, obviamente no habría canal. Si no estuvierais detrás, no habría nada. Muchísimas gracias a los 10.000 suscriptores que ya hemos llegado a este canal. Ni me lo creo, os soy sincero. Abrí el canal para informar a todos los que pudiéramos y ahora hay 10.000 consumidores informados. 10.000 personas suscritas, más todos los que nos ven en el canal, que se informan día a día con nuestros vídeos de sus derechos. Sus derechos contra la usura, los derechos que tienen por la abusividad de las entidades financieras. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. 10.000 familias sin usura. 10.000 preocupaciones para los bancos. 10.000 de vosotros, cada uno de vosotros tiene una información que preocupa a los bancos. Y aquí seguiremos siendo incluso más. Quien dice 10.000 hoy, quien no dice 50.000 mañana. ¿Por qué no? Vamos a por ellos. Seguimos creciendo, crecemos sin parar. La verdad es que lo agradezco muchísimo, de veras. Ya os he dicho antes, es una cliché, pero es que es totalmente cierto. Sin vosotros, no habría 10.000, no habría nada. Y así, fíjate, oye, me encanta esto el confeti. Otra vez, muchísimas gracias a todos. De verdad, muchísimas gracias a los 10.000. Y a todos los que se quieran unir a esta familia, ya saben, este es vuestro lugar. Si queréis estar informados con el tema de las reclamaciones bancarias, cuando hay entidades financieras que tienen cláusulas abusivas en los contratos, si tienes un préstamo, si tienes una tarjeta revolving, cualquier tipo de usura que sufras, aquí estamos, para ti, para los 10.000.